La OEA es una página de compra y venta de objetos de Rocket League Podéis comprar cualquier cosa, créditos, coches, ruedas, lo que sea Además tenéis un código de descuento del 6% si lo utilizáis, código ROSDRY Muchas gracias a la OEA por patrocinar nuestro proyecto Mal, mal, mal Hola familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de CoachRosdry te analiza Vamos a volver a analizar a un suscriptor que analizamos hace tiempo El bueno de The Music, que es un diamantito 2, 200 y pico horas Este es un perfil de jugador muy típico que venís a decirme ¡Rosdry, por favor! ¡Por favor, Rosdry! ¡Analízame! ¡Hagame mejorar! No sé si te voy a poder hacer mejorar, pero lo que vamos a intentar al menos es que te vayas llorando de aquí The Music hace un buen saque por Dios Por Dios, hace un saque digno de diamante Vamos allá ¿Queréis que este es un saque digno de un diamante? Yo creo que no está mal Está ganado, no está mal No está mal, no está mal, sois muy exigentes Claro, me veis mi cara de ya vas a meterle un palo y estáis todos Mal, mal, mal No está mal La vida tenéis que aprender que hay que permitir Hay que permitir ¡Joder! ¡Hostia! ¡Ese es tu amigo! ¡Es ese, el de allí! ¡Es tu amigo! ¿Quién es? ¡Tristan! ¡Es tu amigo! ¡Ese tipo es tu amigo! Vale, mal posicionado También es verdad que Tristan se ha comido una bolinga bastante complicada, ¿eh? Pero bueno, vale La posición la está arreglando Se va hacia atrás Coge una maravillosa curva Una rotonda perfecta El turbo no lo es todo ¿Para qué vamos a coger un turbo grande? Pudiendo hacerlo más difícil, ¿no? A ver ahora No la líes No la líes No la líes Te vas a lanzar Yo lo sé Yo sé que te vas a lanzar Eres el último jugador de tu equipo Si no le das a la bola Todo se va a la mierda Hay una presión muy importante sobre tu cabeza ¡No la líes! Esto que es lo que ha caído el policía Ahora ¡Mal! Bastante mal hecho Está muy cerca ¡Está muy cerca! ¡No! Vale, buena salvada Es tu oportunidad Si tocas bien la bola Marcarás pronto Con calma Deja que rebote y se quede en el suelo Y dispara Tranquilo 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 Oye, ¿tu amigo? ¿Tu amigo qué? Yo intentando hacer las cosas bien en la vida Tu amigo al lado Tristán, Tristón me está dejando Tristán ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Vale? Con calma ahí Esto no es mal autopase Pero lo mejor que puedes hacer con calma Es controlar la bola ahí, ¿entiendes? Conforme vayas avanzando en el número de horas que juegas Verás que el control de bola lo es todo Y posicionarte con la bola pegadita al morro Te va a hacer ganar todos los fictifictis Ahí lo que has hecho es rifarla Y como el equipo rival no lo ha dado Pues ya está ¿Esto es diamante? No me mintáis No me mintáis, esto no es diamante Esto no es diamante Por favor, un diamante en la sala que dé un paso al frente Y me diga si esto es o no es diamante Es ñamante ¡Ñamante! Me parece bien Bueno, continuemos El turbo El turbo El turbo El turbo Tú sales de casa sin el bocadillo No, tío No puedes Hacer una rotación hasta abajo del todo Y luego olvidarte el bocata, tío Si vuelves a casa Coge el turbo Y sube Que te has quedado un milímetro, tío Te has quedado Mira A nada Y me diréis No está Rosdry Sí está Ah, pues no está ¿No está? Vale, culpa mía Perdón Eh, perdón Me he equivocado Ya está, no pasa nada A ver la presión Vale, no está mal Se la va a comer Se la va a comer Ese tío se la come Vale, algo que no debes de hacer Es estar todo el rato Cortando rotación E ir tú siempre a la bola Porque vas a liar a tu compañero Llevaba sin analizar Mucho tiempo Llevaba sin analizar Dos meses aproximadamente Protegen los dios de todo mal Joder Y ahora no hay turbo Y vas a por él Vas 0-0 ¿Cómo vas a plantear el partido? Tu partido Tiene que ser A no vomitarte encima Si no te vomitas encima Eventualmente marcarás Sé que no es fácil Sé que no es sencillo Sé que Te van a entrar ganas constantes De vomitarte encima Y encima de todos los jugadores Por favor Aguántate las ganas No te has vomitado encima tuya Sino que le has vomitado a Tristán En toda la bandera argentina Este es el peor día de mi vida O el mejor No lo tengo del todo claro La verdad Espectacular Has marcado a tu compañero Por desgracia Eso no hace que suba Al marcador Ay Dios Adiós Adelante Ahí te he hecho Un 50-50 lento Tienes que darte cuenta Ese ganas sencillo al principio Pero cuando te veas Que él te espera Si tú te lanzas como un loco Se va a llevar la bola Generalmente Buena salvada Mira como Tristán Va a celebrarlo contigo En la esquina ¿No fue esto lo que pasó Con Sara Carbonero Y Kerkasillas en el Mundial? Fue exactamente así Así lo recuerdo Te precipotas Te precipitas Te precip... Te precipitas Por favor No dispare a portería Solo porque tengas la posibilidad De hacerlo Piensa cómo vas a hacer Para que no la pare el rival Por favor Por favor ¿Y ahora qué? Ah Ah Venga, venga A presionar A presionar Más cerca Más cerca Tienes que predecir Hacia dónde va a ir la bola Ahí no lo has predecido Oh Un celances Bien esperado Ahí sí Vale Gas a turbo Gas a turbo Vas con todo Vas con todo Esa es lo que te iba a preguntar Tienes problemas de conexión ¿No? Claro Es que estabas yendo Pero estabas Tienes conexión inestable ¿No? Porque eso no es que tengan mucho ping Sino que Te subito y baja Se precipita Eso es Latam La vida Buen tiro Tristán ¡Ay! Tristón Tristán, tío Hay que meterla Es que sin miedo a Alexis Ahora Simusic con todo Sé que no tienes mucho turbo Pero si sigues recto El rival no va a tocar esa bola Ni de coña Golpéala Recta Hacia la portería Y será gol siempre Tú puedes Tú puedes ¡No! Mal salto Peor jugador Vale, los flicks No los haces bien Los flicks de 45 grados Por favor Ahora bien Hemos visto lo peor de TC Music Ha sido horrible Ha sido Un jarro de agua fría Para todo el mundo Queda un minuto 36 Es tu turno Es tu momento O remontas esto O me voy O remontas esto O me voy C Music Pero ¿y este timing? Pero ¿y este timing? Muy buen disparo, eh Tristán ahora está contento Seguro Escucha, eh Yo la verdad que no esperaba Que fuese capaz de marcar eso Las niñas se ríen El esférico disfruta El fútbol Vivirá un día más Tristán ahora es Felistán ¡No! ¡Pero no la líes! ¡Pero no la líes! ¡Pero no la líes! Queda un minuto 16 No la líes No la líes Ni se te ocurra liarla Ahora hay que defender Defiende, defiende, defiende Defiende Salta No, ya, tarde No ¡Ah! Tranquilo Tranquilo Respira Respira Inspira Respira ¿Ok? Oh, oh Oh, oh Eso es un open de categoría Ahí es un disparo Portería vacía gigante O Dios te quiere O esto va a acabar en empate Y encima te matan ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué equipo rival tienes enfrente? ¿Pero qué es esto, tío? Dios tiene a sus favoritos Ya, eh Pues a mí Dios nunca me ha ayudado así, eh Lo que pasa es que los dos hicieron fake ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quedan 33 segundos! ¿Cómo? ¡Ay, el turbo! Me va a dar un síncope, eh Es diamante Rodri Tiene open fobia a todos Ya, pero ¿quién se la pegó? ¿Quién fue el diamante primigenio Que les pegó la open fobia a todos? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Van todos a la misma bola todo el rato ¡Uy, qué bien Tristán hay ese pincho, eh! ¡Ojo con la marca, eh! ¡Bien hecho Tristán! ¡Mira cómo presiona Tristán, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Párala! ¡Vale! ¡Bien, The Music! No te pongas nervioso No adelantes a tu compañero Que sé que te apetece ¡Hostia! Dos segundos No creo que vaya a rebotar Y le vayan a empatar en el 0-0, ¿verdad? No porque son más malos que el comer Termina el partido 1-0 El partido más, eh... Flojo de la historia de Rocket League A mi juicio ¿Qué puntuación le dais a The Music? Puntuación de 1 a 5 café Este diamante 2 De 200 y pico horas ¿Cuál es la puntuación siendo un café? Algo horrible Y siendo 5 cafés Aquel día que conociste a El Papa Francisco Yo le apruebo Yo apruebo a The Music 2,5 cafés sobre 5 Creo que... No ha jugado mal Vale, ha jugado mal Pero no ha jugado peor Que sus compañeros y rivales Además The Music ha marcado El gol de la victoria Esto es un hecho Es verdad que luego Se ha pasado la mitad del partido Pegándose con su amigo Y vecino Tristanger Pero su compañero también lo ha hecho El equipo rival Ha sido una absoluta decepción En ataque y en defensa Entonces, bueno Pues Tristana ha tenido Un momento de lucidez Y ha hecho que su equipo gane Ha sido por lo tanto Para ser un diamante Promedio En la media Yo le apruebo Y vosotros Os quiero leer en los comentarios Familia Muchas gracias por haber visto Este videíto Y nos vemos en el siguiente Chao